Un regalo, autor y poeta, Félix Gracia. Quiso hacer un regalo la luna, sin saber bien a quien se lo daría, sería una mujer hermosa y bella o sería alguien que por amor sufría. A ciencia cierta no lo sabía, pero buscaba calma el dolor. Algún corazón roto, abría, roto y afligido por desamor, largas horas estuvo observando por si alguien le diera su mirada. Así vio a una mujer llorando, llorando triste y enamorada. Espero mucho tiempo, día tras día, esas lágrimas no dejaban de caer. Pero ella, la luna siempre esperaría que la mirara la desolada mujer. Puso en ella el deseo y la esperanza, acabando con su llanto y frialdad. Acabó su desconsuelo y su añoranza y ánimo con su inmensa felicidad. Así fue, en una noche en un oscuro, la mujer buscó el brillo de la luna y regaló su amplia y la sonrisa y su dulzura, sintiéndose más feliz, hermosa y bella. Música 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 Música